Bienvenido a un nuevo video del canal y bueno, mi hermano va a salir con el video Nosotros criamos y pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la puesta de huevos Cómo es el proceso un poco, en toda nuestra experiencia que vamos criando Ha variado bastante amigos, bastante, bastante Nosotros antes teníamos un tiempo exacto donde ponía huevo las gallinas Pero último cuando hemos cambiado la forma de crianza Hemos aprendido que el tiempo de producción de huevo O sea, para que empiezas a poner huevos tus gallinas va a variar bastante Porque primero, la primera vez que nosotros creábamos gallinas Nuestras gallinas ponían huevo a los 5 meses Ya a los 5 meses empezaban a poner huevo 5 meses de vida desde el primer día de nacido Entonces nosotros teníamos ese concepto de que en 5 meses nuestras gallinitas van a poner huevo siempre 5 meses, va a tardar 6 meses Ese era nuestro concepto Ya en la última camada que hemos criado Teníamos una gallinita, bueno varias gallinas se diría Varias gallinas que han empezado a poner huevo todavía casi para los 8 meses O sea, se han tardado casi 3 a 2, 2 meses y medio en su producción de huevos Por ejemplo, esta gallinita ya tiene sus casi 6 meses Y pues todavía no pone huevo Y probablemente va a poner huevo a los 7 meses u 8 meses Y eso es lo que quería explicarles ¿Por qué se demora? ¿Por qué no pone huevo a los 6 meses, 5 meses? Como antes se hacía, ¿no? Antes nuestras gallinitas de nosotros ponían huevo nada más a los 5 meses Va a tardar 6 meses Y pues bastante, bastante, bastante Lo que acá ya es determinante es el alimento Con el maíz Tu gallina te va a poner huevo a los 7 u 8 meses Incluso puede tardar más Porque hay experiencias, hay comentarios que yo leí bastante Bastante de ustedes Que sus gallinitas ponían huevo a los 9 meses Incluso hasta los 10 meses Yo no creía porque Mi gallinita de mí ponía huevo a los 7, 6, 5 meses Entonces, creo que Ahora en la última experiencia Nosotros alimentábamos exactamente puro maíz Con el maíz que ustedes Con el maíz que ustedes pueden ver acá Ahorita Con este maíz que está acá Con eso nosotros alimentábamos Y nos salió 8 meses para producción de huevos Y yo lo que te recomiendo Si tú quieres que tu gallinita ponga huevo a los 5 o 6 meses Ya desde los 3 meses Ya le vas alimentando Con el balanceado Ya sea el concentrado Hay distintos nombres que se le llama Y pues Espero que nos cuenten A ver De ustedes su gallina ¿Qué gallina fue este Que puso huevo? Mejor dicho La pregunta para en los comentarios Dices ¿A los cuántos meses de nacido Tu gallina puso su primer huevo? Espero que dejen en los comentarios Yo voy a estar leyendo Y mandando saludos para el siguiente video Suscríbanse y apóyenos con un anuncio ¡Gracias! ¡Gracias!